Tengo aquí por ejemplo, igual te digo ejerces un poquito de presión, como es tela se va a asumir un poco, no pasa absolutamente nada, el chiste es que quede bien pegadito a mi material. Esto ya de preferencia les digo hasta que esté seco para que no tengan ese riesgo a romper el papel porque lo estamos mojando con el pegamento y se puede romper. Entonces ahí por ejemplo ya pusimos, aquí le faltó un poco de pegamento, voy a tomar un poquito y le voy a poner en la parte de abajo, para que esté igual con la regla o con los dedos pueda pasarlo y pegarlo. El exceso hay que quitarlo para no manchar mi trabajo. Quito el exceso y bajo. Una vez que ya lo tienen por ejemplo de esta forma, ya está pegado el pavo real, ahora le voy a poner el pega servilletas por encima. Tengan mucho cuidado porque luego hay unas tintas en donde el mancha. Si ven, háganlo primero en una prueba aquí en la esquinita. Si ven que la pintura se empieza a combinar con el pega servilletas, ya no lo hagan. Le ponen más bien el efecto, el brillo barniz o el spray que les pedí a todo el cuadro para que se proteja. ¿El Glossy no? No, porque hay pedacitos donde se despega. Mira, por ejemplo, las que te mandé, Susy no le pongas encima porque así se despinta. O sea, nada más lo pego con Glossy. Nada más por abajo. Ajá. Lo pego con Glossy y con lo demás, ¿qué? Con lo demás ya no le pongas. Ya no le pongo nada al pavo real ni nada. No, solamente a la parte de abajo que es la tela es donde vas a poner el pega servilletas. ¿Ok? Pero tengo pega servilletas, creo que no. Bueno, es el Glossy pues. Con el Glossy, un papel y todo eso es lo mismo. Pero entonces, ¿dónde le pongo el Glossy que me dijiste que no? A la tela. Ah. ¿En la qué? Encima. Encima de él ya no le pongan porque lo despinta, mira. Entonces, ¿qué le pongo? Solamente abajo. Lo blanco. Ajá. A la tela o al bastidor le pones el pega servilletas y luego pegas el cuerpo. Y con la regla vas a hacer esto. Ajá. Despacio para que se pegue. Si lo jalan mucho o lo arrastran mucho, rompen el papel. Entonces, vamos a pegarlo. Una vez que ya lo tienen pegado. ¡Escorra hasta que esté bien seco! Sí. ¡Escorra hasta que esté bien seco! Eso es lo que yo les decía. En su caso tiene que estar súper seco porque si no vamos a mojar el papel de más y se puede romper. Así les va a quedar el pavo real aquí y la pintura de este lado. En este caso, si quieres darle un poco de decoración, por ejemplo, al trabajo. Ahí, por ejemplo, ahí se ve mejor. Miren. Si quieres darle un pequeño efecto como lo que trae el pavo real, puedes conseguir de estas pegatinas que venden de colores. Las venden en rombos o las venden en blancas. Y eso, ¿dónde te lo pongo? Igual las puedes conseguir en fantasías. Miguel, le puedes poner unas manchitas porque es como el centro de las hojas del pavo real. Igual en este caso, si quieres también mezclarle el tono amarillo que luego llega a traer el pavo real, haces lo mismo con la pintura. Pintura, agua y tantito resistol y esperas a que ahora sí medio seque el verde para que no se combine más allá. Lo que puedes hacer con el amarillo es pongo una gotita, le soplo, pongo una gotita, le soplo, pongo una gotita, soplo. Para dar esa como gotitas que trae el pavo real en su plumaje. Entonces, pongo una gotita, soplo, pongo una gotita, soplo. Para que puedas hacer otro procedimiento, otra terminación. Y en medio de esa gotita amarilla puedes pegarle las pegatinas en perla blanca o en rombo nacaradas o amarillas. Dependiendo de qué encuentres. Hay algunas hasta negras que lucen muy bonitas para darle otra terminación al pavo real. Pero tengan cuidado, les digo, al momento de pegarla tengan cuidado. Una vez para la terminación completa y total de tu cuadro, es con el spray en aerosol del brillo. Le vas a dar a todo el cuadro. También a la parte de las orillas. Aunque no las tengas pintadas, vamos a darle ese brillo. Le vas a dar todo el brillo al cuadro. En las orillas también. ¿Qué spray se compra? Puedes comprar uno en la Comex que se llama Brillo Transparente. Y en Fantasías Miguel, ¿no? En Fantasías Miguel no lo venden. Lo venden en Lumen. Y se llama Meridian. En Lumen. Y todos tienen que ser brillo transparente. Porque hay un brillo mate que por más que le pongas 20 capas, no te va a dar el brillo. Bueno, ese que tiene María Elena, por ejemplo, les funciona súper bien. Es un acrílico y es brillo transparente. Entonces, con ese le aplicas a todo el cuadro hasta la parte de aquí para que te proteja la pintura y te dé un pequeño brillo en el terminado. Ese está perfecto. Lo puedes conseguir en Comex o en Lumen. Además compro botellita chiquita de brillo o qué. No, lo venden en aerosol. Así como lo tiene María Elena, mira. A ver. Aquí está. A ver, María Elena. ¿Dónde lo compraste, María Elena? En la Comex. En la Comex. Ahí dice, mira. Comex. Ese lo pueden poner. Perfecto. Esta es la terminación que le tienes que dar a tu trabajo para que te quedes súper padrísimo el diseño de tu pavo real. Recuerda que si tienes algún otro diseño, lo puedes ver en la página de YouTube o en la página de Facebook. Los diseños de todas nuestras alumnas que están trabajando junto con nosotros los vas a ver en la página de Facebook para que veas nuestras terminaciones. Happy Moments por Facebook. Espero que la actividad del día de hoy te haya gustado. Recuerda dejarnos tus comentarios y darnos like a nuestros videos. Comparte también estos para que nos ayudes a crecer. Cuídate mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Cuídate mucho y nos vemos. Cuídate mucho y nos vemos. Gracias.